Inicia la campaña departamental de vacunación antirrábica canina que impulsa el Ministerio de Salud y que pretende vacunar a más de 2.000 perros. Que acuda a los puestos de vacunación y que se garantice la vacunación antirrábica canina. Ok, porque sabemos que la vacuna es para la rabia, para que los animales no tengan rabia, entonces sabemos que el perro es transmisor de la rabia y el perro es el que más está en nuestros hogares como mascota, como amigo, como que juegan con los niños, entonces puede transmitir la rabia a las personas y la rabia es una enfermedad letal que si le da a la persona se muere. Bueno, los síntomas de la rabia es en los animales, salivación, le tienen miedo al agua que es, le tienen miedo a la luz, no comen, le puede dar parálisis y la muerte pues al final. De el mes en adelante ya se pueden vacunar los perros. Se le entrega una tarjeta, pero si la persona tiene su tarjeta se le completa también ahí para que ellas tengan la evidencia y también la tarjeta que proporciona el Ministerio de Salud. Es anual, la vacunación es anual y la cobertura es de un año, si lo muerde un murcielo u otro animal pues no le va a pasar la rabia. No, es que es de la jornada, pero siempre en las unidades quedan si hay algún animal que quedó sin vacunar. Pero la propuesta es vacunar a todos los perros a nivel nacional en la jornada. Bueno, muy feliz porque con todos nuestros animalitos tenemos esta facilidad, ya que si no tenemos para un veterinario pues aquí venimos y gracias a Dios pues continúen así. Muchas gracias. Muy bien, muy excelente, gracias a Dios. Una verdad, una manera para que los animalitos estén protegidos y también la ciudadanía, verdad, porque un mordisco de un perro, ni quiera Dios, pero todo muy excelente, muy bien. Así le damos vitamina y protección a ellos también, por lo tanto los animalitos tienen derecho también de tener su... ¿La invitación a la familia también para participar en esta... Ah, claro que sí, que vengan aquí al lado de Bataola Norte y al Parque Gaspar García La Viana. Para Noticias 12, Gloria Campos.